Bueno, como todos sabéis, llegan los exámenes, muchos de vosotros vais a tener que presentaros a las pruebas de selectividad o enfrentaros a los exámenes propios de la carrera. Bien, ¿qué podemos hacer para controlar la ansiedad y el estrés que nos provoca este tipo de pruebas? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer una vez tenemos el examen delante es leerlo detenidamente. De esta manera vamos a poder identificar aquellas preguntas que nos resultan más fáciles y que vamos a poder contestar de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque sabéis que en un examen el tiempo es oro. Si nos quedamos bloqueados en alguna pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, entre otras cosas que se pueden hacer, pues relajarnos. relajarnos, ¿cómo? Con la respiración, observando un objeto, porque esto va a hacer que nuestra mente esté en algo diferente a esta situación de estrés, o pensar en algo agradable. Una vez nos hemos relajado, lo que podemos hacer es pedir una hoja en blanco en la que podemos anotar esta serie de conceptos o ideas que nos vienen a la cabeza en referencia a las preguntas que no sabemos contestar. Con estas ideas en la hoja vamos a poder hacernos un mapa de la pregunta, para poder argumentarla, con lo cual va a ser mucho más fácil responderla y nos puede ayudar. Yo os animo a que estudiéis, a que intentéis relajaros lo máximo posible para que os salgan muy bien los exámenes, y, por supuesto, mucha suerte.